Estoy cantando aquí porque uno de los principales lenguajes para comunicarse con todo el mundo es la música. La música es el idioma universal y esta noche voy a cantar una canción de Leonardo Genn. Bueno, es un autor inglés, pero espero que sea de su agrado para todos ustedes en tiempo de guerra. Aplausos. ¿No está bien? Hola, hola, ¿qué tal, Emanuel? Bienvenido nuevamente a este escenario de caliente. Emanuel, definitivamente tienes un gran trabajo ahorita porque la persona que suba antes que tú prendió a toda la gente, así es que no presión, ¿ok? No, no, no hay presión, no te preocupes. Ya lo pasito nervioso, ya que... Vale, vale. Mucha suerte. A ver, chica, ¿entrae el celular, Rotary? Oh, es que no hay otro celular. Ahí lo voy atrás. Estamos bien, Emanuel, estamos bien. Ahora sí, adelante entonces, mucha suerte. Gracias, Emanuel. Resumamos como se merece en este escenario a Emanuel. ¡Aplausos! 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 Un solidarado a casa y represor, un niño enfermo, seguro, Vino al trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Nadie lo repudió, aleluya Aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer Un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que la norma sea del amor Y no gobierne la reacción Si no lo bueno Y no me coge del alma a mi cura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Un día grave con tanta furia Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Yo dije, pues si no, andamos a meter Javiercito, ¿por qué no pone nada? Nadie crea como madre, vengáselo acá. A ver. Ahí lo dejamos. Ok. Mel. Hola, Manuel. Me gustaba mucho. Todo el mundo sabe esa canción y lo cantaste también. Muy bien, buen control de los, ¿cómo se dice? Dynamics. ¿Dinámicos? ¿Las dinámicas? Sí, buen trabajo. Y me gustaba mucho, I mean, me gustaste con mucha pasión y me gustaba mucho. Buena suerte. Gracias, gracias. Gracias, pues. Y los seguimos también.